Que ya no piensas en mí Que ya por fin me olvidaste Se me hace muy natural Me extraña lo que tardaste Procura ser muy feliz Ya que lograste olvidarme ¿Yo qué te puedo decir? Si hoy supe que me amaste Pero bueno, me da gusto Hoy tendrás que preocuparte Que cuando ames, di que amas Sin volver a equivocarte Y yo espero, ay, que si es cierto Que de veras me olvidaste Para ya dormir tranquilo Oh, Carly Nunca es tarde Pero bueno, me da gusto Hoy tendrás que preocuparte Que cuando amas, di que amas Sin volver a equivocarte Y yo espero, ay, que si es cierto Que de veras me olvidaste Para ya dormir tranquilo Ojalá Nunca es tarde Source de irme En la квартиra Que no quiere Es tarde No quiero nada No quiero nada No quiero nada Yo sé muy bien Yo sé muy bien Yo sé muy bien Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que venir, que estoy llorando Si no me quieres, yo con que eres, soy muy feliz Ay, mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no sea tonto y que no me quieras Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera yo que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Me deje y aunque me cueste toda la vida No importa que yo ni sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje será ese día Yo sé muy bien, yo sé muy bien que tú me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que venir, que estoy llorando Si no me quieres, yo con que eres, soy muy feliz Ay, mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no sea tonto y que no te quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera yo que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que yo ni sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje será ese día Ay, mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no sea tonto y que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera yo que el mundo ruede Y yo les digo que lo digan